Dolores Tango Dolores Tango fue un evento muy querido por Dolores, por la región, que se había dejado de hacer en su formato, donde había milonga, donde venían artistas invitados, donde también cantaban artistas locales. Y este año se decidió, desde la gestión municipal, a través de la Secretaría de Cultura, volver con Dolores Tango, volver de a poco, pero eso no significa que no haya una variedad increíble de cosas relacionadas con la temática. Y la verdad es que estamos muy contentos de que se pueda concretar en un fin de semana tan emblemático para el tango como este. El 21, que es el viernes, va a comenzar con una apertura en el Salón Blanco Municipal, donde van a actuar algunos artistas locales y también algunos invitados. Va a haber una Expo Tango. La Expo Tango consiste en un mural donde hay una muestra que se llama La Vuelta al Mundo en 70 Tangos, que son fotografías de todos los referentes del tango desde los inicios, digamos desde Villoldo hasta lo contemporáneo. También va a haber objetos de mucho valor, una colección privada de Gregorio Héctor Díaz Molina, que tuvo 50 años en un programa difundiendo el tango en Dolores. Él falleció, pero dejó su legado. En fin, va a ser un marco muy importante porque se van a entregar también reconocimientos a la gente que hizo mucho por el tango en Dolores, que lo difundió y que también fue parte de las primeras ediciones de Dolores Tango hace unos 20 años. Eso va a ser el viernes, Carlos. El sábado tenemos una noche de ala acá en el teatro. Yo estoy justamente en el teatro, están afinando el piano. que va a ser un lujo porque va a abrir Luis Filippelli, un referente. Luis empezó a los 10 años, imagínate. Lleva 50 años de carrera en el tango. Va a venir con sus músicos, su orquesta. Después va a haber un número de teatro breve, de 5 o 10 minutos, a cargo del profesor Antique Villagra y sus alumnos del taller del Teatro Municipal. Y va a cerrar la compañía de danza de tango Furia de Manuel Marín, compañía nacional e internacional. Excelente. Eso va a ser en el teatro. El domingo convertimos la peatonal, toda esa cuadra de peatonal de la Plaza Central, Plaza Castelli, en una especie de caminito dolorense, con muestras, enseña tango y milonga en vivo, va a haber exposición de antigüedades, va a haber emprendedores y también va a haber un escenario donde van a actuar algunos artistas que se han inscrito y va a cerrar Amores Tangos, aproximadamente a la hora 16. Amores Tangos, 10 integrantes de una orquesta marplatense de tango que la recomiendo fervientemente. Eso va a ser desde las 12 y media del mediodía hasta que oscurezca. Y el lunes, que coincide con el día del fallecimiento de Carlos Gardel, a las 11 de la mañana va a transmitir en Radio Municipal un especial del tango a cargo de Alejandro Cabril, sobre el tango en Dolores y la Región. A la tarde, a las 18 horas, en el Archivo Histórico Municipal de Dolores, que es un lugar hermoso con biblioteca, una casa antigua, Alejandro Cabril brindará un conversatorio sobre la década de oro en el tango. Así que es para empacharse de tango y está todo acá nomás, y es libre y gratuito todo, cada actividad. Mira, yo creo que cualquier día que venga va a estar muy bueno. Cualquier día. El que tiene por ahí el viernes se va a ver una apertura en una sala de cámara como es el Salón Blanco Municipal, muy linda, donde va a haber homenaje, va a ser un poco más quizá local. Por ahí puede venir al parque termal que los cuatro días está a mitad de precio de entrada. Los cuatro días el parque termal Dolores tiene entrada a mitad de precio. Y el sábado se puede venir a la noche de gala del teatro, tranquilo, después salir a comer algo. Si tiene el domingo libre, sale a la mañana temprano, come acá y se queda en la peatonal hasta la tardecita a disfrutar de todo lo que hay y a recorrer la ciudad. Me parece que cualquier día que cae, de hecho el que pueda tener libre los cuatro días se ve flor de vento con entrada libre y gratuita y se empacha de tango y de milonga. Bien, para aquellos que están siguiendo la transmisión por la aplicación o por el canal de YouTube, ¿no es cierto?, que están en otro lugar, que están tal vez en algún otro punto de la provincia de Buenos Aires o del país. Me gustaría que nos digas en qué red social pueden encontrar toda la información de este evento y tomar contacto a través de ella, si se puede. Bueno, secretarías, buscan Secretaría de Cultura Dolores, van a ver que el escudo de Dolores, que está en color celeste, azul, sí, celeste. Ahí pueden encontrar toda la información y también en la página de la Municipalidad de Dolores, lo mismo en los Instagram. Ahí están, digamos, está la grilla de cada uno de los días. Las pueden ver tranquilamente. Somos Radio Noticias.